Todos los martes un grupo de personas se reúnen para intentar solucionar, en inglés, su adición al alcohol. Se trata de hombres y mujeres que comparten su experiencia y esperanza por resolver su problema común. El único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es el deseo de dejar la bebida. Próximamente van a realizar una reunión en castellano para ayudar a la gente de nuestro pueblo y el Valle de Lecrín a dejar la bebida. Hola, soy Scott. Estoy alcohólico y miembro de Alcohólicos Anónimos. Gracias por esta oportunidad de explicar qué es Alcohólicos Anónimos. A veces la vida es buena, pero de vez en cuando encontramos problemas. Por ejemplo, cuando tú eres sin empleo, enfermedad, problemas con su matrimonio. Nadie quiere sentir dolor. A veces la gente toma alcohol a remover este dolor. Esta solución no es una solución. Finalmente, alcohol destruye nuestras vidas y nuestras relaciones con familias, amigos, vecinos y la vida en general. Si tenemos suerte, querrán adecar la bebida. Sin embargo, es casi imposible adecar sin ayuda y apoyo. Otras condiciones médicas tienen tratamientos, por ejemplo, pastillas, operaciones. Pero el alcoholismo es único y tenemos que buscar otras soluciones. La cuestión es, ¿hay una solución? La noticia buena es, ¿hay ayuda y apoyo? Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su mutia experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. Alcohol es un problema cuando afecta algunas partes de nuestra vida. Para comenzar tu recuperación y cambiar la vida, el primero paso es, admitimos que éramos impotentes ante el alcohol, que nuestras vidas se habían vuelto ingobiernables. Muy bien, Scott, ¿desde cuándo lo hacéis? ¿Desde cuándo os reunís? Aquí en el Padul, siete años. Esta reunión es en la lengua inglesa. Los miembros viven dentro una hora de Padul. Los miembros, incluido gente de Inglaterra, Escocia, Irlanda y Noruega. De vez en cuando hay visitantes aquí para vacaciones. La comunidad mundial funciona a través de más de 115.000 grupos locales y 185 países. Con la ayuda del Ayuntamiento de El Padul estamos aquí también. Muy bien, cuéntanos, ¿en qué consisten vuestras reuniones? ¿Qué hacéis? Cada grupo celebra regularmente sus reuniones, aquí cada semana para una hora, en las cuales los miembros se relatan mutuamente sus experiencias, generalmente relacionadas con los doce pasos, sugeridas para la recuperación. Es una oportunidad a encontrar y hablar y escuchar con gente que entender. Muy bien, Scott, ¿existe en el grupo algún especialista? Alcohólicos Anónimos se interesa exclusivamente en la recuperación y la sobriedad continuada de los alcohólicos individuales. que requerren a la comunidad para pedir ayuda. No participa en la investigación del alcoholismo, ni en tratamientos médicos y no apoya en ninguna cosa. Muy bien, Scott, me temo que después de todo este trabajo y este tiempo ha llegado el momento en el que queréis abrir vuestras reuniones y ayudar a los vecinos de Padul y del Valle de Lecrín que tengan este problema. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad. Creemos una reunión en castellano en el Padul ayudará a la gente en esta zona que tiene el deseo de dejar la bebida. El único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es el deseo de dejar la bebida. Todas las reuniones son privadas y confidenciales y anónimos. Los miembros usan solo sus nombres sin apelidos. Para ser miembro de Alcohólicos Anónimos no se pagan honorarios ni cuotas. Nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Sí, las reuniones serán cada martes en el centro juvenil del El Padul, al lado del ayuntamiento. La hora para esta reunión será nueve y cuarto hasta diez y cuarto. La fecha para la primera reunión será anunciada muy pronto. Muy bien, Scott, muchísimas gracias por contarnos todo esto. Muchísimas gracias por acercarte a los micrófonos de Radio Padul para abrir la ayuda que puede prestar vuestra experiencia a los vecinos de Padul y del Valle del Ecrín que tengan este problema. Y tan solo nos queda pedirte que si tienes algo más que decir o algo que añadir. Entonces, muchas gracias.